Ay, que buena está, que buena está la cimpa, que buena está Oye, mira, ven a gozar Que buena está la cimpa, que buena está Salta nada más Que buena está la cimpa, 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 lo que quiero Que buena está la cimpa Ay, ven, ay, ven a guarachar Que buena está la cimpa Cimpa sabrosa para bailar Que buena está la cimpa Ay, no, 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 no te quede ahí sentar Qué buena está la timba, ay ven, ay ven a gozar Qué buena está la timba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Qué buena está la timba, con Isidro mi timba, qué buena está Timba, timba Y vuelve Ah Qué buena está Qué buena está Qué buena está Qué buena está la timba Qué buena está la timba Qué buena está la timba Qué buena está Para que bailen, pa' que gocen Qué buena está Que yo te invito pa' mi rumba, pa' que gocen y disfruten Qué buena está Qué buena está Música 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 Música